Muchísimas gracias Pablo Luis, importante estar atentos ante toda esta situación y la Oficina Nacional de Meteorología informó este martes que continuarán los aguaceros y ráfagas de vientos en 24 provincias y que seguirán extendiéndose gradualmente al resto del país. Veamos. El huracán Irene comenzó a moverse más hacia el oeste y noroeste, en este momento 19 kilómetros por hora, están saliendo de las áreas del pronóstico, sin embargo se ha mantenido lo que es un aviso de condiciones de tormenta tropical. Información, más de 100 circuitos están fuera de servicio y unos 200.000 clientes quedaron afectados por la falta de servicio energético producto de las lluvias caídas en el territorio nacional. Nuestra reportera Mayra Ogando nos tiene los detalles. Las lluvias traídas por el huracán Irene causaron daños en varias redes eléctricas, sobre todo en la zona norte del país. De acuerdo al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Celso Marrancini, de 570 circuitos, 100 están fuera. Y los vamos reparando en la medida de las posibilidades y yo entiendo que ya para el día de mañana todo estará de nuevo normal. Hay que felicitar el trabajo de la empresa de transmisión que anoche pues tuvo que reparar la subestación del 15 de ASUA. Marrancini dijo que en sentido general no se puede hablar de daños considerables por las medidas preventivas que adoptó la institución. En otro orden el funcionario dijo que los dos años que lleva al frente de la CDEE ha logrado reducir los gastos operativos casi en más de un 75%. Marrancini dijo que la mayoría de los recursos eran invertidos en gastos de representación. Por ejemplo, exceso de comida, gastos en comida, gastos de representación, los famosos asesores, cantidad de cosas que aquí se ha reducido, el consumo de electricidad, el consumo de celulares, no se han comprado vehículos nuevos. Volviendo a los daños dejados por las lluvias, Marrancini explicó que las provincias más afectadas fueron Puerto Plata, Montecristi y Samaná. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Vamos al interior ya que un fuerte oleaje causado por el paso del huracán Irene por la costa norte del país ha provocado inundaciones en barrios vulnerables de Puerto Plata donde todas las actividades laborales y educativas han tenido que ser suspendidas. El corresponsal Enrique Vargas informó que el ciclón ha desbordado los ríos San Juan, Muñoz, Camu y San Marcos, lo que ha generado que muchas personas tuvieran que ser evacuadas de lugares peligrosos de Puerto Plata. Las fuertes brisas del huracán Irene han derribado postes del tendido eléctrico en las carreteras de Sosúa, Gaspar Hernández, Río San Juan y el municipio de Cabrera. Y regresamos a la capital dominicana en el sector de La Ciénaga. Están al borde de la desesperación, pero no por el paso del huracán Irene, sino por las inundaciones que provocan una cañada y algunas zanjas de ese sector cada vez que se registran fuertes aguaceros. Pablo Luis Santana nos tiene los detalles sobre esta situación. El ojo del huracán Irene ya se ha alejado. Sin embargo, la realidad de estas personas no ha cambiado en nada. Nosotros queremos que se resuelva eso, que se reconstruya la zanja y que los 11 callejones que hay se han afastado. En el ciclón como viene con mucha agua, ya usted sabe cómo está ahí atrás, ahogando. Para los residentes de La Ciénaga, la palabra esperanza ha sido borrada de sus diccionarios. Cada vez que llueve aquí, la gente se inunda. Hemos sido amenazados en lo que va de mes, dos veces por dos ciclones. Y aquí no viene ningún tipo de autoridad, ni del gobierno, ni del financiero civil, ni bomberos. Aquí no hay nada. Y es que la cañada de La Rosal y esta zanja provocan fuertes inundaciones en el lugar. Cada vez que llueve, el agua se me mete ahí que tenemos que sacarla con cubetas. La casita mía no sirve. Ya he pedido bastante ayuda y todavía no se ha resolvido nada. En el demor de contraer enfermedades, claman a las autoridades para que se resuelva la situación. La zona produce mucha agua negra, lodo, produciente de lombrices, muchos parásitos, mosquitos, dengue, muchas cosas aquí, enfermedades. Desde hace años atraviesan por este mal, pero hasta el momento no existe doliente que se interese por buscarle solución. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Ocho vuelos desde Asia, Nueva York, así como Haití por las aerolíneas JetBlue, American Airlines y más fueron cancelados por causa de las lluvias que ha provocado el huracán Irene a su paso por el país. En el Aeropuerto Internacional de las Américas han sido afectados seis vuelos de las aerolíneas JetBlue, según informó la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodrome. En el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata fueron afectados otros seis vuelos de JetBlue y American Airlines desde Nueva York y Miami. En tanto que en el Aeropuerto Internacional La Isabela Joaquín Balaguer, las lluvias provocadas por el huracán Irene produjo la suspensión de dos vuelos de la aerolínea más a Puerto Príncipe, Haití.